La Unión Europea y la Cooperación Española realizaron un donativo al Ministerio de Salud. La donación consiste en más de 2.300.000 mascarillas con un valor de casi 8 millones de córdobas y un total de 200 frascos de medicamentos valorados en 1.9 millones de córdobas. Todos los países del mundo, inclusive Nicaragua, continúan en un espíritu de solidaridad y de humanismo no miramos las diferencias políticas que pueden existir entre diferentes países, diferentes ideológicas, diferentes religiones eso no importa, es una lucha solidaria y humanitaria contra este virus y por eso seguimos adelante y lo hacemos en un marco multilateral y de solidaridad entre los países y la validez de estos organismos como el SICA y otros organismos regionales es muy poderoso en esta lucha. Dicha donación está destinada al personal de salud y pacientes en la lucha contra la COVID-19. Tenemos más o menos alrededor de 10 millones de córdobas que consiste este financiamiento de ayuda solidaria de la Unión Europea y AECID. Con estos insumos y la participación sistemática y protagónica y abnegada y de compromiso de los trabajadores de la salud se estarán salvando y protegiendo muchas vidas evitando complicaciones de las enfermedades de la COVID-19. La vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que unas 590.000 personas han sido vacunadas en esta nueva etapa del 2022 de vacunación contra la COVID-19. Estamos también alcanzando nuevas metas de vacunación, 590.000 personas vacunadas en esta etapa nueva del 2022, continuamos la protección y alcanzando también, continuamos aplicando vacunas a los que todavía no habían recibido ninguna dosis, a veces por descuido, a veces por temor y sobre todo cumpliendo y avanzando con la vacunación a niños de 2 a 11 años, donde ya vamos alcanzando el 78% con una dosis y de 12 a 17, 88%. Además dijo que continúan aplicando vacunas a las personas que todavía no habían recibido ninguna dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.